No sé dónde está acá, me parece que está haciendo una comunicación muy alarmista. Todos los pacientes han sido evacuados, ya se han trasladado niños y adultos a otros hospitales. Estamos instalando carpas, estamos trasladando pacientes a la clínica madre-hijo, a la clínica... Estamos nosotros, estamos trasladando, nosotros. Sí, sí, sí. No, no, los funcionarios. Sí, sí. Los funcionarios del hospital, ustedes no han hecho nada. No, perfecto, perfecto. Ustedes no han hecho nada. Vengan para la cura tele y para la foto. No, no es para la cura tele. No, no es para la cura tele. Eso no va. No, gracias. Gracias a los funcionarios que han trabajado, o sea, hay que agradecerles. Madre-hijo está diciendo la Juan Pablo II y a un colegio cercano. Estamos trasladando a las personas, obviamente, que no necesitan atención crítica. A la posta central tenemos 60 cupos en la posta central para trasladar pacientes. Y, obviamente, que agradecemos la labor de bomberos, que ha sido fundamental. Está el comandante bomberos acá, carabineros, el ejército y el fiscal ya ha llegado. El fiscal va a iniciar la investigación para estudiar bien el origen del incendio. Pero yo creo que hay que llamar a la tranquilidad y no lanzar noticias como que va a morir gente o que está muriendo gente. Nadie ha muerto. Todos los traslados han sido con mucha calma. Nosotros llegamos del primer momento aquí al sitio del incendio y estamos agradeciendo el apoyo, nuevamente, digo, bomberos, de carabineros, del ejército, de los funcionarios, que obviamente son los que están evacuando y trabajando, como han dicho ellos. Ministro, ¿cuántas personas hablamos de la evacuación de COVID en este lugar? Había 27 pacientes que estaban en situación crítica, que estaban intubados. Esos pacientes están siendo trasladados a, primero, camillas con ventiladores portátiles para ser trasladados a la posta central. Ha sido trasladado un niño y tres pacientes más que estaban en menos situación crítica. Pero trasladar a un paciente intubado, que además está con bombas de infusión, con monitores, es más lento. Y esos pacientes se trasladaron a una zona segura por el momento del hospital, donde no hay nada de incendio ni humo. Y ellos se van a trasladar a la posta central, como dije, que nos han cedido 60 cupos. También nos han cedido cupos el Hospital Metropolitano y el Hospital Barros Luco. Así que hay que mantener la tranquilidad, la calma. Ahora, agradezco a los funcionarios que están trabajando y que han seguido trabajando. Mucha gente del hospital que estaba en sus casas vino a trabajar, dejó su casa y vino a hacer turno. Yo le quiero ceder la palabra al Ministro del Interior para que dé más información. Pero Ministro, antes de eso, solamente preguntarle. Esto mencionó que es en un lugar donde había pacientes el comienzo del incendio, pero era el daño a la UCI en el tercer piso, era en un cuarto piso. No, aquí hay dos edificios. Un edificio que está a nuestra espalda, al lado derecho, donde hay bodegas, donde está el CDT, donde hay acumulación de material. Y ahí se inició el incendio, no en la zona hospitalaria. Obviamente que hacia la zona hospitalaria llegó humo y ante el peligro de que el incendio se pudiera transmitir hacia allá. En la zona hospitalaria, hasta el momento. Respecto al tema de los pacientes con coronavirus, son ellos los que están siendo trasladados. Ah, bueno, los pacientes con coronavirus, obviamente que hay que trasladarlos con muchos. Esos pacientes tienen que ser trasladados, primero, sacados del ventilador mecánico, desconectados de las bombas de infusión, de los monitores, pasados a una camilla especial, con monitor. Las camillas tienen monitor, tienen ventilación mecánica portátil y ellos tienen que ir en ambulancias mucho más complejas, obviamente, que el resto de los funcionarios. O de los pacientes, perdón. ¿Los pacientes COVID están dentro del grupo de 27 pacientes críticos? Por supuesto, por supuesto. Ahí están los pacientes críticos, los que están intubados son generalmente pacientes con COVID. No tengo exactamente la proporción todavía, pero la mayoría, obviamente, son de los críticos de los pacientes COVID. Ministro, ¿cómo se está? Los niños, los familiares dicen que no han tenido información. Los niños están todos a salvo, los niños recién nacidos con sus mamás se van a trasladar a la clínica madre-hijo y a la clínica Juan Pablo II, les agradezco mucho a ambas clínicas la colaboración. Solamente un niño que estaba intubado ya fue trasladado, intubado y me imagino que ya está en el hospital de recepción en este minuto. ¿Y los pacientes COVID están dando la información, Ministro? ¿Perdón? ¿Los pacientes COVID están dando la posta central? Lo dije, al hospital Barón Luco y también al hospital Metropolitano. Tenemos cupos en todos los hospitales. ¿Perdón? ¿Un gusto? ¿Un gusto? ¿Usted también llegó a esta emergencia? ¿Cómo puede contar cómo se ve el trabajo en el interior de este recinto hospital? Buenos días. No, solamente valorar el trabajo de bomberos, el trabajo de los funcionarios también. Aquí está también la directora del servicio metropolitano central y hay un trabajo que se activó muy temprano y los protocolos se están cumpliendo. Este es un incendio de alta complejidad porque además del incendio en sí mismo que es en los pisos superiores, que tiene toda una estrategia además de parte de bomberos para poder apagarlo. Por lo tanto, hay la complejidad adicional de poder movilizar también y poder evacuar a los pacientes que tienen distintas características, como lo ha explicado el Ministro París. Estamos hablando de pacientes críticos, intubados, hasta madres, cierto, que acaban de dar a luz a sus pequeños bebés. Por lo tanto, la gama de pacientes es muy diversa y eso requiere mucha prolijidad. Estamos mejorando, ante la pregunta, estamos mejorando la comunicación, obviamente, con la familia. Pero acá lo primero que tenemos que hacer es poder apagar el incendio y evacuar a la gente para no tener ningún inconveniente en eso. La comunicación con la familia la vamos a mejorar. Estamos pidiéndole a todos los equipos que la hagan, por cierto, nos interesa que la familia esté tranquila. Pero, obviamente, ante un incendio de esta magnitud, hay prioridades que tienen que ver con salvar la vida. Ministro, el incendio está controlado. Ministro, el incendio está controlado. ¿Te informaron acerca de eso? Pedí información de eso, pero la verdad es que por ahora lo que me preocupa es la evacuación. Y ya le estoy pidiendo, obviamente, información a carabineros con respecto a ese incendio. Ministro, usted menciona que se están cumpliendo los protocolos en esta emergencia. ¿No puede taller? ¿Cómo han sido esos protocolos? No, los protocolos. Porque la gente denuncia que ha habido falta de comunicación. También, por ejemplo, falta de información a la gente al exterior, sea pacientes, personal médico, también familiares. No, no, me refiero a los protocolos de evacuación. Usted comprenderá lo complejo que es evacuar un lugar como este con toda la diversidad de pacientes, con el equipamiento. Hay equipamiento acá muy costoso. Hay equipamiento de mucha tecnología que también hemos tratado de salvaguardar. Porque aquí, lo primero es la vida de las personas, pero también, por supuesto, lo que uno lamenta es la pérdida de infraestructura, que también es de muy buena calidad, que hace una cobertura a varias comunas. Tan necesaria. La esquema de chapuletana tan necesaria en este momento. Por lo tanto, tenemos que compatibilizar todo. Entonces, esos protocolos de evacuación, por supuesto, han funcionado a prueba de ello, ¿cierto? En lo que ha explicado el Ministro Pari. Pero, sin perjuicio de aquello, y les quiero pedir también un poco de comprensión en eso. Incendios en este tipo de recintos son muy complejos de todo punto de vista. Y puede ser que haya alguna falta de información a alguien, y lo vamos a corregir. Si no hay problema en aquello. Aquí, nadie está diciendo que esto ha sido perfecto. Pero lo más importante es cuidar la vida de las personas, cuidar la vida de los pacientes, cuidar la vida de los funcionarios. Y en eso estamos, y en eso nos vamos, por supuesto, a atransar un segundo. ¿Según la información que maneja del incendio, ¿ya estaría controlado? El incendio está controlado en la parte más violenta, pero, por supuesto, el bombero nos acaba de explicar la estrategia. Tienen que liberar parte del techo para ventilar el lugar. Es un tema técnico que el comandante seguramente lo puede explicar mejor. Gracias. Una cosa que me informa Patricia Méndez, que es la directora del Servicio Metropolitano Central. Que solo quedan 14 pasos de zonas, digamos, críticas. Así que, como dijo el ministro Delgado, vamos a mejorar al máximo la comunicación con los familiares. Hay que entender que hay que organizar eso, tener claridad con los nombres y los apellidos y no cometer errores. Pero, hasta el momento, nadie ha fallecido. Yo vi en un canal que había alguien diciendo que iban a fallecer los del séptimo piso. Eso no es verdad. Quiero dar tranquilidad a los familiares que a lo mejor están en sus casas viendo la noticia y piensan que sus familiares aquí están muy afectados. No es así. Y agradezco a los funcionarios, nuevamente, su labor y su trabajo. Eso es fundamental en el equipo de salud. Patricia, no sé si... Yo solamente darles tranquilidad y agradecer a los medios de comunicación para que nos ayuden a comunicar a la gente, sobre todo, tranquilidad. Están las máximas autoridades en este hospital y están todos los equipos de funcionarios y trabajadores del hospital. Más el SAMU, más bomberos, más el ejército, más carabineros. Y tenemos la red integrada de salud, tanto pública como privada, disponible. Estamos con la posta central dispuesta a recibir a todos los pacientes graves de este hospital. Está la clínica madre-hijo que está al frente y estamos cruzando a todos aquellos que son de ginecología. Está la Santa María que está ofreciendo camas, está el San Juan de Dios que está ofreciendo camas, está el Hospital de la Católica, en donde vamos a desviar la atención de urgencia de la posta para poder recibir a los que están acá. Esto es un trabajo tremendo y complejo. Este hospital es un hospital de alta complejidad, que tiene pacientes muy graves. La evacuación de esos pacientes es difícil. Y lo que hemos hecho y que ha contribuido todo el personal del hospital que están aquí desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana trabajando para trasladar a los pacientes desde un lugar peligroso a un lugar seguro. Los pacientes en este momento tenemos 50 en una zona que los vamos a tener que cubrir porque se puede poner a llover y en eso estamos trabajando. Sacamos del hospital los que se podían sacar en forma fácil. Los que ha costado sacarlos, ha costado sacarlos porque están conectados a ventilación mecánica, están tomando más infusión y tenemos que sacarlos en forma segura. Tanto el subsecretario como el ministro han estado dirigiendo todo el trabajo. Los funcionarios se han portado un 7 y todos los equipos de emergencia están trabajando. Y estamos conectados con toda la red integrada, tanto pública como privada, para poder absorber un hospital grande y complejo, pero eso requiere tiempo y un trabajo que es de mucho esfuerzo y muy complejo. Lo que yo les pido a ustedes como comunicadores es que nos ayuden a tranquilizar a las personas que no es la prioridad en este momento estar llamando a la familia. La prioridad es salvar a los pacientes en las condiciones más seguras para que no se nos mueran. Hasta el momento no hay pacientes que estén en este momento en riesgo. Lo que nos viene ahora es sacarlos de esa zona, que si bien es zona segura de incendio, no están recibiendo en este momento, todavía no están ubicados en una cama. Y ustedes comprenderán que evacuar un hospital completo a otro hospital y que requieren atención compleja es lento y complejo. Yo les pido a los pacientes. Lo sabemos todo el día, porque lo sabemos y qué condiciones va a quedar. ¿Qué evaluar? Porque los equipos del hospital van en prioridad después de los pacientes. Aquí primero es la vida de los pacientes. Después tenemos que salvar los equipos complejos que nos permiten atender a esos pacientes. Y después evaluaremos cuántas zonas del hospital pueden quedar abiertas para atender pacientes o si tenemos que cerrar el hospital. En este momento, tanto el ministro como el subsecretario dispusieron ya en el resto de la red lugares para apoyar la atención de estos pacientes. Y están trabajando toda la red. No está trabajando solo el hospital San Borja. Están trabajando todos los hospitales de Chile. Paramos los traslados aéreos porque la prioridad en este momento es atender a los pacientes de aquí. Para eso está trabajando el ministerio completo junto con los equipos de rescate, con el ministerio del interior, carabineros, bomberos. Y todo el mundo está trabajando. Yo les agradecería que ustedes nos ayudaron. A mí me gustaría que el comandante bombero se refiriera a la situación. En este momento nos falta evacuar desde el hospital, desde una zona riesgosa a una zona segura. No estoy hablando de sacar a otro hospital. En este momento nos quedan 14 pacientes en el tercer piso y otro número que podría equivocarme, no recuerdo si son 6 o 9, que hay que sacarlos de otro sector porque ha sido más difícil de evacuar porque son las zonas más complejas. Eso es lo único que queda dentro del hospital. Pero no están en riesgo. Está todo el SAMU trabajando. Todos los equipos de SAMU se trasladaron para estar trabajando en el traslado porque entiendan, como usted mencionó en antes, hay COVID y no COVID. Necesitan protocolos distintos. La gente de SAMU y de la FACH y de carabineros que estaban trabajando para el traslado de pacientes por vía aérea se trasladaron acá y están trabajando en el traslado de esos pacientes. Así que, por favor, ayúdenos a dar tranquilidad. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al comandante Bombero. Comandante, preguntarle, lo que hablamos hace aproximadamente 15 minutos atrás cuando usted nos mencionaba que aún no estaba controlada la emergencia y que estaban trabajando en ello. ¿Cómo se encuentra la utilización del fuego en este momento a esta hora? Tal como lo mencionaba la Autoridad de la Salud, tenemos 23 pacientes que no... Gracias. 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 Gracias.